Bienvenidos a Perros sin Reserva. Somos especialistas en asuntos sin importancia. ¡Suscríbete al canal! La chamba, güey. Tuve una chamba muy pesada, güey. Pero toda semana, pero todo bien. Va transcurriendo. Como dicen, estoy, que es ventaja. Tenemos salud. ¿Quién dijo eso de los entrenadores? Que se volvió como si yo. ¿Chepe? No, eres uno de los viejos. ¿No fue Bora? No, este de yo respeto opinión. No, este de yo respeto opinión. Yo respeto, güey. Era de, pero tenemos salud. Pero tenemos salud. Pero a final de cuentas, sí es cierto, güey. O sea, tener salud, yo creo que es como un gran avance. Hay gente que no tiene salud y pues está cabrón, güey. Por más pinches ganas que quieran. De hecho, si no te sientes bien, no puedes hacer nada, güey. Y con un chambonón acá se estuvo ahí. Sí, entonces hoy vamos a hablar de... Relativo. ¿De? De la búsqueda de trabajo. La búsqueda de trabajo. Una búsqueda de trabajo. Aunque digan, pues pónganse a buscar de nada. Trío de cabrón. Ya trabajamos. Pobre tío. Pobre tío. Pobre tío. Sí, sí, sí. Y venimos de jalar. Véganos de trabajar. Sí, es. De trabajar. Para que no se salga de cuadro. ¿Estás saliendo de cuadro? Cabrón, están bien gorditos. Estoy un poquito hinchado, güey. Andamos unos 10 arriba. Sí. Unos 10 que las... Eso de viaticar con los perros no me deja nada bueno, güey. Pues de búsqueda de trabajo, ¿cómo empieza uno? Cuando está uno chavalillo. Bueno, en mis tiempos, ¿no? Sí. Había unos currículums que comprabas en la papelería. Ah, era la solicitud de empleo, güey. No, era la solicitud de empleo, güey. Bueno, pues era... Era tu primer currículum. La pinche amarilla, güey. Sí. Ahí también había blanca, güey. Que te pedían siempre... Ah, trae tu solicitud, tienda. Sí. ¿No? Entonces, había gente que compraba un blog... Solicitud elaborada para que se haga presa. Solicitud elaborada. Y hay gente que compraba su blog y empezaba a llevar por todos lados. ¿Qué tal, la papelería? Porque antes, te estoy hablando de los noventa, pues no había tanto como el tema de... De, ah, ¿sabes qué? Pues métete a las redes o ver qué onda. Ajá. La forma de buscar trabajo en aquel entonces era llenar la solicitud. Yo normalmente usaba la sección amarilla. Decía, ah, mira, todos estos negocios de este rubro que más o menos me late, están cerca de aquí de mi casa. Entonces, ahí es donde iba uno a dejar la solicitud elaborada. A mí me tocaba, pero yo compraba antes el periódico, digo, que no lo creas. Había una sección de aviso oportuno. El aviso de ocasión. El aviso de ocasión, que muchos les dicen. Y la neta es que ahí venía empleos, ¿no? Y ya te pones a buscar, ¿no? Pues de ama de casa, no, güey. No, pues que fontanero tampoco le ayudo, ¿no? Ayudante general. Ah, bueno, ok. Ya lo remarcabas y así veías todos los que eran posibles chambas para ti, güey. Auxiliar de oficina. Y era teléfono. Y era teléfono. Y era chingada, ¿no? Teléfono de disco, güey. Ay, me equivoqué en el número, güey. Y hay varias situaciones de la búsqueda de empleo que es esta que estás mencionando de cuando empiezas en el ámbito laboral que ya terminaste de estudiar o la chingada. Dos, cuando te corren a la chingada o te dan de baja y tienes que buscar trabajo. Y tres, cuando estás hasta la madre del pinche lugar de trabajo en el que estás y empiezas a buscar otra opción. Sí, otra opción. Otra opción. Muchos dicen que la mejor tiempo para tú buscar una chamba es cuando tienes chamba. No hay nada mejor para mí que buscar trabajo teniendo trabajo que no teniéndolo. Porque no teniéndolo puedes agarrar cualquier cingada de la situación. Sobre todo, por ejemplo, si tienes el tema de que te despidan o que te dan de baja por X y razón. Y si tienes compromisos adquiridos, no sé, familia, gastos, deudas, todo eso, pues te voy a ir a tomar cualquier chamba. Pero como patrona no está nada chido porque te dejan la chamba tirada ahí. Ah, no, claro. Están las dos partes, ¿no? Al final de cuentas. Y tampoco está chido porque también tienes, si es por alguna cuestión y lo tienes que finiquitar, tampoco está chido como el patrón. Obviamente son las leyes y lo tienes que finiquitar de cierta manera. Pero tampoco está chido que te deje el trabajo tirado, ¿no? Entonces, tanto una parte como la otra, pues tienen sus quejas, sus pros y sus contras. Es que como dice Pablo, o sea, están las dos partes, ¿no? Como patrón, o sea, que te dejen botada como dicen vulgarmente que ahorita ya todo es políticamente incorrecto, güey. Que te dejen botada como chachala, el jale. Este, está gacho. Yo voy a hablar por mí, yo las veces que he cambiado trabajo teniendo trabajo, yo sí aviso, ¿sabes qué? Me voy ahí, tengo que entregar las cosas y aviso con tiempo, ¿no? Sí. Pero así hay gente que no lo hace. Hay niveles de puesto que ameritan más como, hey, me voy a salir, ah, ok, me tienes que entregar, porque hay una entrega y todo, ¿no? Y hay chambitas que, pues, oye, ya encontré chamba y ya mañana, o sea, no hay como una entrega en sí. Oye, o dejan de ir, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, ya, como alguien que conozco de esta mesa que dijo, oye, ya no voy a regresar a meter tarjetas, cabrón. Y me ganaron. Ni contrato, ni nada. Por eso, ya no regresé. Pero también depende, también depende cómo te trata la empresa, güey. También si el jefe es muy ojete, güey, pues lo más seguro es que no vayas al siguiente día, güey, que presentes la renuncia, güey. Y luego está esa parte de cuando avisas que te vas a ir de los opas. Se vuelve muy tóxico el pedo a veces, güey. No, bueno, puede ser que sí, pero lo que voy es, el jefe o la empresa te dice, pues chido, cálele, güey, ¿no? ¿Cuándo me entregas? Y a la chingada. Y está la otra de, piénsalo bien, la chingada, ¿cuánto te ofrecieron allá? No, pues tanto. Y te contraoferta, güey. Un revivir, ¿no? Entonces, quiere decir, para mí, hablo por mí, que siempre hubo lana para pagarte lo que merecías o lo que estabas buscando, pero nunca lo hicieron, güey. Lo justo, tal vez, ¿no? O sea, ya hasta que dijeron, no mames, este güey se me va a ir, qué chinga capacita al otro güey, qué chinga esto, bla, 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 déjale pago lo que la van a pagar allá. Y más cuando es bueno, ¿no? Claro. Como dices, Pablito, o sea, cuando es una posición estratégica en la empresa, en la chamba, eres el chofer, eres el que lleva a los modos a la escuela, no sé, alguien, que eres la parte importante, cuando ya el patrón ve que, chinga, conseguir otro igual, ¿qué le costó? Me costó mucho la confianza, ¿no? Que le tengo. Exacto. Entonces, ya es cuando tú dices, ah, ahora sí, cabrón, o sea, sí tenías dinero para pagarme más. Entonces, también a veces sí te como que te desilusias de cierta manera, güey, dices, no, oye, no manches. La otra son los currículums ya, ya posteriori, ya cuando empezó a haber internet y eso, que era el currículum electrónico, donde ya lo ponías así, y de hecho había agencias de, te elaboramos tu currículum, te elaboramos tu currículum. No, no mames, eso no me diga. Sí, güey. Agencias de, las agencias de colocación. Outsourcing. Outsourcing. Outsourcing eran los que te hacían, incluso ellos te decían, si no tienes currículum, aquí te lo elaboramos, y te ponían acá. Ah, cabrón, eso sí me lo perdí yo, güey. De foto y la chingada, güey. No, y de hecho hasta acá, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a poner, así como. Oye, güey, que estuviste en la cárcel, no, güey. Hijo, aquí sí que estuviste en el anexo tres años, ¿no? No, güey, no, 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 esto no, no, no vamos a poder poner, güey. Había una solicitud de su currículum, te decías, este puso hasta el diploma del kinder. Ah, no mames. Eso está bien pasado, ¿verdad? A mí me tocó una vez, una vez, en una empresa que me mandaron un currículum, hasta con las medallas, esto es neta, güey, por medallas del kinder, güey, te lo juro, cabrón. O sea, pero la medalla literalmente, güey, o sea, me mandó un fonder, ah, medalla de recitación en tercero de kinder. Pues, güey, pues ahí ya encontrás un obsesivo. Pero es que, ¿sabes qué? Antes, la neta, digo, el ver esa frase que hacía, escolaridad, ¿no? Y le ponen, pero hasta lo que no estudiaron, cabrón, o sea. Un curso de primeros auxilios en el 88, ah, ching, estudiaron. Oiga, señor, ¿cuántos años tienes? 50, tíng. Está bien cacheteando a la gente. Y está la gente que lo fea, y de hecho hay un meme de That Badder, de LinkedIn, no sé si lo han visto, de LinkedIn, para la gente que dice acá, no, loro de no sé qué chingados, bla, 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 este, manejo, no sé qué, eso es en LinkedIn, o LinkedIn, la realidad, asistente del emperador, güey, se hace chingó, güey. Exactamente, hace todo. Hay gente que es medio como sociópata, que dices, ah, quiero trabajar como, no sé, en un puesto de ventas chingón, y empiezan acá a documentarse y eso, cuando van a las entrevistas, pues convencen a la gente de Recursos Humanos. Sí, claro. Como ese otro meme cuando está un pinche perro en una jaula de leones, como cuando mientes en el currículum. Exacto, que está el micrófono de mí, ¿no? Oye, pero si es muy cierto, mira, hace poquito estábamos reclutando personal y estaba reclutando un ingeniero, pero la DRH como que se encarnó de la historia que le contó el vato, que porque estaba medio enfermo y que no había conseguido chamba. O sea, que tú que trabajaste ahí en en Phyllis Morris, güey, no te contratamos por la historia, güey. La verdad es que no sabía hacer nada el compa, güey. O sea, en su currículum, técnicamente no tenía las cualidades del perfil. No cubría el perfil. Entonces, la DRH como bien internecida con la historia que le contó el compa, le digo, oye, pues es que no me va a servir, o sea, ¿de qué me sirve aquí el cuate que me esté haciendo eso, güey? Ya empezaron a poner muchos candados porque a los contadores también los contrataban así. Y ahora ya los pueden hacer como pruebas, a ver, hazme tal, tal los ejercicios en tal plataforma. Y eso es sano. Así debería ser, güey. Que muestres tu habilidad y tus conocimientos. Pero, por ejemplo, en ventas está más, más. Está complicado y muchos güeyes en las entrevistas aplican la del logo del Wall Street, de Wall Street, véndeme la pluma. Habla de, no, no. Habla de, véndeme la pluma. Ah, güey. Yo pensé que el Vinchican. No, y también, por favor, personas que se dedican a reclutar gente, no sean cabrones, no jueguen con el tiempo de la gente, ni con la necesidad que traen en ese momento. Me ha tocado ocasiones que los hacen esperar un chingo para entrevistarlos. Los citan a la obra, les cambian la entrevista, a veces no tienen ni la decencia de decir, ¿sabes qué, güey? Pues se le olvidó al güey que te iba a entrevistar y no se la cancela. a tiempo. Entonces, está culero cuando la gente tiene necesidad, güey. Sí. Y que en algún momento esa gente estuvo del otro lado, güey. Así es la pinche vida, ¿eh? No son eternos de reclutadores, cabrones, ¿eh? No son eternos. Algún día van a buscar jale, cabrón. La vida da muchas vueltas, güey. Exacto, cabrón, ¿no? Y luego está el otro stigma de, de, que te repite la gente por doquier de que no juzgues un libro ni un disco por su portada. Pero a la raza sí la juzgan, cabrón, por cómo va vestida, güey. Sí, claro, bien, claro. Por eso yo soy enemigo de que pongan el, la foto en el currículum. Porque luego la gente tiene sesgos, güey. Y dicen, ah, pues este güey se ve medio pendejo. O está medio güerito. No. No. Digo, hay, hay. Sí, sí te incluye, güey. O ya se ve bien en la entrevista y dicen, ah, un barridón. Oye, estás vendiendo carros en una agencia Mercedes. No la de camiones, sino la de. Sí, 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 sí. Y, y tú vas, y, ah, esto, esto es un perfil que, que piden como vendedor. No, y un código de vestimenta. Y tienes un código de vestimenta. Nada, no, eso lo entiendo. Y tienen su blog, ¿verdad? Sí. Sí, no, no, no. Ah, güey, pues hasta los güeyes de Sara, se sienten que te están vendiendo, no sé qué. Ah, mames, es Sara, güey. Y los güeyes se sienten acá como bien inspiraditos, güey, ¿no? Saludos a todos. La gente también de seguridad, güey, que pasen del FBI. Cuando entran así de, de nuevos, güey, hacen muy bien su chamba, güey, porque hasta te, te siguen. Yo creía, güey, que estaban en una agencia de esas de seguridad, entonces que tenían muchísima rotación. Ajá. Pero ese güey, mis respetos. Te decían, güey, para, tienes que estar parado ahí, y estaba parado hacia estoico, estoico todo el rato. Pero todo el rato, yo decía, ala, bueno, no se va a mover. Ey, ¿tienes sed? No. Y así, güey, no, güey, pero bien, todos los días estaba así, yo decía, ay, cabrón. O sea, así eso es su jale, pues, ¿no? Sí, güey, no, este donde haga algo, me va a golpear, dije. Luego está la, la, el tema de la edad, güey, que también se vuelve complicado. Sí, sí. Sí, sobre todo. La güey es de mi rodada, ya se vuelve complicado. No, pues también de nosotros, güey, no creo. Pero está, esta pinche, como onda rara, de que muchas empresas se quejan de que estas nuevas generaciones no quieren jalar, no les gusta jalar y andan batallando, ¿no? Sí. Sí. Pero tampoco contratan rucos, cabrón. Es que tienen el doble discurso. Exacto. Cuando llega un chavito recién egresado, ¿sabes qué? Es que no tienes experiencia. Y ahí, y ahí no te contratan. Y si ya estás muy grande, pues sí tienes experiencia, pero no tienes la edad. Oh, chingado, güey. No, incluso. Entonces, ¿quieren contratar puro de 33 años? Incluso muchos de los chavitos que van a pedir jales para que también la misma empresa se los mordíes, que te dicen, aquí vamos a hacer escuela, güey. Pero también te piden que seas un hombre empresa, güey. Que seas un hombre empresa, güey, por bajo sueldo. O sea, a mí me pasó alguna vez que decían, oye, pues ocupo uno que sepa calcular, construir, supervisar, cobrar. Y digo, oye, pues qué parte de la empresa no voy a hacer, güey, por el sueldo que me ofrece. Esa parte es la que iba a mencionar. Lo que ofrecen y lo que piden, güey. Sí, claro, güey. O sea, requisitos, cabrón, ¿no? A francés. A mis planes, güey. Que hable arameo, la chingada. No sé ni para qué chingados, pero te lo piden. Y que maestría, deseable, envíe. Cinco mil pesos. Sí. ¿Al día? ¿Y le preguntas de adiós o al mes? ¿O cómo está el cotorreo? Y luego en lo que ofrecen, después de que te piden todas esas chingaderas, o muchísimas, pues, para el puesto, está los que se ponen todavía como, ofrecemos prestaciones de ley. Cabrón. Es lo mínimo que espero de una pinche empresa, güey. O sea, eso ni deberían de ponerlo, güey. Pero estamos tan acostumbrados a que haya empresas por fuera de la ley, cabrón, que tengan que ponerlo como, güey, o sea, nosotros ofrecemos prestaciones de ley. Es como cuando vas a las gases. Litros de a litro, cabrón. No puedes deberían siempre de litros de litro, cabrón. Ah, entonces, entonces, en algún momento sí me chingaste, ¿eh? Exacto. Que no tenías el anuncio, ¿no? Sí, madre. Que no tenías la confianza, güey. Exactamente. Entonces, prestaciones de ley. Ok. Y, este, y como dice el Robert, ¿no? O sea, piden un chingo de cosas y no ofrecen nada, cabrón. Y está la otra parte, cabrón, también. Una empresa bien, te ofrece cosas bien. Y los candidatos, cabrón, no van a la entrevista. Sí, sí pasa, ¿eh? No leen ni siquiera bien lo que... ¿Tú se llama? Por ejemplo, que les dice, el trabajo es para Guadalajara, ¿no? Ah. Y te habla un güey de Chiapas, güey. Y el güey no se puede mudar a Guadalajara, güey. O sea, porque ni siquiera entendió bien el anuncio. No leyó bien, güey. O sea, la comprensión lectora está fallando mucho ciertas personas. Incluso, déjame decirte que también la ortografía, y me extraña de profesionistas que cometen demasiadas faltas de ortografía, güey. En sus currículos. En sus currículos. Y a veces hasta ahí, güey, qué pex, ¿no? O sea, ¿fuiste al quién? No, si no tuviste la capacidad de darle una revisada. No, güey. O sea, exacto. Para quitar eso, ¿no? O sea, que de repente ves el nombre así. Que sí existe, pero me tocó que no existía. Pérez con S. Y yo, oye, tú, papi, yo es Pérez con S. Ah, cabrón, ¿lo escribí con S? Ah, no, es con Z. Ya pensé que eras brasileño, güey. No mames, este cabrón. Ni su pinche nombre sabe escribir, cabrón. Imagínate, güey. O sea, aquí, aquí, híjole, está crítico esa parte. O sea, hay criticidad en el sentido que dices, es un profesionista. La gran mayoría de las personas que van y se presentan a ciertos puestos, dices, ahí como que tienes sueltas de ortografía, cabrón. O sea, y ya es de lo que iba. O sea, primaria, pues, ¿quién de primaria, secundaria, preparatoria o técnica? Lo que es llevar, este, una universidad, güey. Cabrón es con maestría, güey. Y dices, güey, ¿de qué te sirve, cabrón? Si escribes, este, en vez con S, lo escribes con C, güey, o al revés, o sin acentos. A mí, a mí lo que me pasó mucho en las entrevistas que decían, ¿no? Como asesor de mercadotecnia y ya te ponían el sueldo y todo, decías, no, pues va a estar bueno, ¿no? Ibas a la entrevista y ya en la entrevista dices, ah, canijo, como que está raro, ¿no? No, y que mira, tienes que juntar 100 contactos y pasárnoslo, no sé qué. Y estas tuyas, las tienes que vender. ¿Tienes que vender estas esponjas para lavar hoyas? Pedir prestado para venir aquí, güey. Para pedirte prestado el camión para ir a la oferta, ¿no? Llegas todo de precio, güey, de revuelta, güey. Te agüita, güey, te agüita, cabrón. Sí, güey. Ya me llamó, me pongo entrevista, ya dices, tú ya empiezas a pagar tus deudas acá en tu mente. Sí, güey. No, ya te gastaste la primera quincena. Ya dices, mira, la primera, ya llegas a la entrevista con todo, no vengas. ¿No? Y dices, tú no puedes ser. Y hay gente que ya sale de la entrevista y van a vender, oye, no sé qué, y se van todas las... Sí. Te ha tocado cuando te dicen, es que estás over y calificado para la posición. Sí, me ha tocado. Sí, también. Y yo así, oye, pero no me importa. Güey, ¿quieres un pendejo entonces? ¿Cómo caen chingados, güey, no? O sea, no te conviene más tener a un güey que le sepa bien, cabrón, con el que no vas a batallar tanto. Que independientemente de si sabe mucho o poco, porque para cuando entras a cualquier empresa, pues hay una curva de aprendizaje. Eso pasa en empresas familiares, porque decías tú, oye, pues no puedes saber más que yo el güey que va a estar abajo. Y como no va a tener mi impuesto, en lugar de decir, güey, pues le delevo cosas y yo estoy más libre, ¿no? Sí. Pero aunque no sean familiares, pasa, güey. No, a mí... Porque... Perdón, pero vamos a acabar la idea. Porque tienen ese miedo. Va a ser que va a quitar la chamba. Exactamente, ese pinche miedo de, güey. O si tienes ese miedo es porque estás tirando la hueva, güey, te estás haciendo pendejo, güey. Sí, pero a lo que iba es... Y no tiene que ser una empresa familiar, güey. A mí me tocó ser entrevistado por una empresa española, que es muy reata en lo que hacía de ingenierías. Y me entrevistó como que era la socia, la dueña, o no sé, un... Era un puesto acá mamalón importante, ¿no? Y me dice, es que no te puedo contratar porque... Pues tengo que inventar un puesto para ti, güey, porque no existe, güey. Entonces yo así de... Ajá, ahí, o sea, te interesa el currículum, te interesa la experiencia, te interesa cómo se puede ejecutar la chamba. O sea, pero decides declinarlo, güey, porque... Pues no, güey, o sea... Sí, no, está cabrón. Y también dices, oye, pues... A lo mejor de asesor o algo. No, 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 ¿sabes qué? No, vete a buscar a otro lado, te mandan a la chingada, güey. Y tú así como el que, güey, o sea... Pudimos haber negociado algo, güey, y también se cierran, güey. ¿No? Porque cuando tienes necesidad de chambear, güey, también está bien cabrón, güey. Que tienes las necesidades o los ya los compromisos de familia, hijos, pagar... Colegiaturas, renta, todo eso, está bien cabrón, güey. Sí, es cuando entra la gente en desesperación, güey. O sea, cuando no tienes chamba y no encuentras... Y yo he visto muchas personas en Linding que batallan por el tema de la edad, güey. O sea, se están convirtiendo en algo importante de un sector de personas que se la están viendo complicada, güey. Y hoy venía platicando con un colega que veníamos de Aguascalientes y él tiene su propia empresa. Y estuvo checando personal y sobre todo eran morritos así recién egresados. Y le dice, no, pues es que, ¿cuánto quieres ganar? O sea, le dicen, no, mira, hay que hacer esto, esto y esto. Le damos ciertas prestaciones, todo esto. Ok. Ah, y pues es que no cumples mi expectativa económica. Ah, cabrón, pues ¿cuánto quieres ganar? Pues es recién egresado. No, pues mínimo unos 25 o 30 mil pesos. Dice, no mames, güey. Pues eso yo se lo ofrezco a un güey que tiene 6 años, güey. Me saca ciertos problemas, güey. Me libera ciertas cuestiones. O sea, ya tiene experiencia. Entonces, dice, no mames, no le voy a pagar un morro, güey. Aún así venga del TEC, del ITESO, de donde sea, güey. Oye, ahorita, la modalidad de entrevistas, a cierta edad, los entrevistadores terminan entrevistados. Sí, claro. A ver, pero entonces los sábados no va a venir. Ok. Y mi horario va a ser a las 7, porque yo a las 7 tengo que estar en otro lado, ¿eh? Yo a las 7 tengo mi clase de CrossFit. Mi clase de Squash. Y no puedo yo faltar. Y, pero mi hora de entrada, tal, y puedo llegar 10 minutos tarde. Oye, ¿y si se me enfeida? Y termina como el entrevistador. Sí, sí, ya. ¿Quieres la chamba? Ten ya. Es tuya. Bueno, lo voy a pensar. Se imagina. No. Puede ser. Hay una crisis de ambos lados, güey. O sea, de lo que yo decía ahorita, de gente. O sea, los grandes que dicen, sí, güey, no hay pedo. Más ahora. No importa. ¿Dónde firmo? Necesito, güey. Tengo una familia, tengo pedos, tengo el otro y necesito la chamba. Pero el reclutador dice, no, güey, porque está grande, güey. ¿Qué tal si? Ya chango viejo no aprende trucos nuevos. Si encuentra algo más chingón, me va a botar el jale, bla, bla, bla. Y, por otro lado, no contratan morros porque los morros ahorita también dicen, yo no me voy a meter esas poquitas, güey. No se van a desguiar, güey. Yo no me voy a meter esas poquitas, güey. Ve cómo está el viejo que acaba de salir, güey. Sí, güey. Yo acabo, cabrón, no mames, güey. Me voy a ver a ti, no. Trabajar aquí no hace gente a Pedro. Veinticinco años, todo vergueado, güey. Trabaja veinticuatro a siete. Y por eso, güey, donde quiera que, cuando vas a una plaza comercial o algo, o sea, chécale y hay un chingo de establecimientos, se solicita personal. Se solicita personal. Sí, sí, pero es un perfil de ocho mil al mes. Exacto, exacto. Y sí hay muchos empleos, o sea, si hay mucha demanda de trabajo, sí hay muchos trabajos aquí en el país. El problema es que tal vez, o no están bien remunerados, también la gente que busca los trabajos, pues trata como que sea una expectativa muy alta de querer ganar mucho, o sea. Yo siento que sí puede ser un tema del salario. Pero también he visto que las empresas no están girando a lo que necesitan los vatos de hoy, o los morras de hoy. Sí, sí. Porque están más preocupados por tener tiempo libre. ¿Para qué? No sé. Pero ellos ponderan mucho la parte de, yo quiero tiempo para mí. Ya sea para hacerse pendejos o para aprovecharlo en cosas. No lo sé. Pero ellos sí ponderan mucho esa parte. O sea, hay negocios como las tiendas de conveniencia, que son de las que más veo que batallan, por el tema de los horarios que manejan, güey. Entonces, va a ser muy difícil, cabrón, que encuentren personal y no tengan la alta rotación que tienen, güey. Porque son horarios de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y si no llega el de la tarde, ya te chingaste, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, de 2 de la tarde a 8, y de 8 hasta que el cuerpo aguante. Entonces, no les queda tiempo esa raza, güey. Y la banda de hoy es lo que busca, quieren tiempo para ellos, güey. O sea, en la mayoría de entrevistas de salida que me ha tocado revisar y que he visto y que pregunto así de ¿Por qué te vas? Pues quiero tiempo, quiero tiempo. O sea, si no, el tema de la lana, neta, está como en segundo lugar, güey. No, y ¿sabes qué? Por ejemplo, me ha tocado raza. Digo, a veces llegan cosas de imprevisto, ¿no? O sea, llega un pinche repartidor, güey, que te llevó los pinches rollos para los planos, güey. Y le dice a uno de los chavos, oye, güey, quédate 5 minutos y tráeme el rollo de planos, güey. Y la respuesta que yo obtuve de esa persona, güey, por 5 minutos, que eran las 5.55, ni siquiera era su hora de todavía salida. Me dice, ¿y qué me va a dar? ¿Qué me vas a dar a cambio de llevártelo? Porque ya estoy a mi hora de salida. Le dije, bueno, todavía no sales, cabrón. Y en 5 minutos perfectamente vas, vienes y me entregas y haces todo. No, cabrón, pues me dice, casi, casi me pedí el día siguiente, güey. Por 5 minutos de chamba. Yo también la mentalidad de los moros está bien... Está bien, güey, no sé, güey. No, sí. Y ahorita también el tema... ¿Me cuenta antes? Como dijimos, en los 90, al principio de los 2000, buscaba chamba a tu alrededor, ¿no? No había tantas rutas de camión, no había tanto acá, ¿no? Entonces, algo relativamente cerca, ¿no? Un cine que te quedaba cerca. Un supermercado. Un supermercado o algo, ¿no? Ahorita, con las plataformas de computrabajo o CC, pues mandas y te pueden hablar de ya de Tecistán, ¿no? Ya, oye, ¿tienes problema por venir? Sí. En generación decías tú, ¿me va a dar la chamba? Sí, no tengo ningún problema. Ya veré cómo le hago ya cuando esté adentro. Exacto. Eso provoca mucho tráfico para los dos lados, porque ahora un chavo que vive por el centro tiene su chamba en la salida, ¿no? La salida para Colima o para otra, para Escobedo allá en Monterrey. Entonces dices tú, oye, pues todo el trayecto y quieras uno de ese tipo de rutinas, empieza a enfadarse la gente. Claro, sí. Sí, ¿no? Entonces nuestra generación si era mucho de bancarse como ese tema de no importa, güey, no importa que esté lejos. Pero ya ahorita también los nuevos dicen, está lejos, ¿cuánto me vas a dar, güey? Sí, o incluso te dicen, oye, ¿y puedo hacer home office? O sea, ¿me puedo quedar en mi casa y hacer trabajo? Después de la pandemia, ha sido para muchas personas como el hitazo, pero hay chambas. Las tienes que hacer presenciales, güey. Un pinche albañil no puede ser home office, güey. O sea, las tienes que hacer presenciales, güey. Exacto, güey. No, sí. No inventes. Las de oficios sí tienen que ser presenciales. Las de oficios, sí. Pero hay muchas chambas, muchos trabajos que se rehúsan a hacer híbridos o home office, que sí lo podrían hacer. Porque tenemos una mentalidad, en México, estoy hablando por mi país y por lo que conozco, de ponderar las horas malga. Sí. En vez de ponderar la productividad. O sea, güey, a ver, güey, ¿qué tan productivo eres en tres horas, güey? Si este güey en tres horas me hace el jale, ¿pa' qué lo quiero ocho putas horas en la oficina, cabrón? Sacándose los mocos y quitándole el tiempo a Lupita, de contabilidad. Abrazándola de la tintura, güey. Ay, Lupita. Ay, Lupita. Güey, che. Ay, Lupita. ¿Cuántas copias llevas? Lupita, ya me anda porque se la posa de la convención. Está salivando como lobo el cabrón, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que transformarse en muchas empresas. La otra es lo que decía Pablo, de nuestra generación. Y no quiere decir con esto que nuestra sea buena y la de ahora sea mala. Ni la de ahora sea buena ni la de antes sea mala. Fue una transición, güey. Debe de existir un equilibrio porque también el renegarse a entender a esta generación es lo que está ocasionando tanto pinche tema de rotación. Y de no contratar, no contratar al personal. ¿Por qué? Porque todavía la gente que está a la cabeza de muchas empresas es, es que yo en mis tiempos iba con 48 de temperatura a chingarle. Y mi mamá en el hospital. Y yo me perdí las fiestas. Cabrón. Los morros de ahora te dicen, pues, perdóname porque no tuvieras vida, pendejo. ¿No? Así de bien. Y que no cuidaras tu salud, cabrón, ¿no? No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que así fuimos. Pero a otro tiempo, güey. Así fuimos educados laboralmente. Sí, sí, exacto. Así fuimos. No teníamos tanta información. Y que te gritaba un jefe y todo el día siguiente, pues, ibas, cabrón. Y ahora, no, este güey me está atacando mis derechos y la verdad. Que se ha abierto mucho ese tema, ¿no? O sea, y la neta es que hay un dicho que sí es muy cierto. O sea, no, no, no vivas para trabajar, güey. Que trabaja para... Todavía hay empresas que los jefes son culeros, ¿eh? Sí, 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 sí. Y te la bancas porque... Aquí, cabrón. Aquí estamos, cabrón, ¿eh? Pinches horas, pinches horas aquí, cabrón. En miércoles grabando, cabrón. Si no las exas. No, cabrón, pues, sin chupe. Si no, cabrón. Habla por ti, güey. Condiciones laborales. Habla por ti, güey. O más. Pero sí. Este... ¿Qué otra cosita? ¿De las chambas? ¿De las entrevistas? Pues, sí, ya dijimos. Está muy cotorre el pedo de ahorita. De cómo el entrevistado. También eso que dijiste. Lo de la foto, güey. Cuando ves la foto del currículum, las que tú... Y te llega la entrevista y dices... ¿Eres tú? Lo mames, un filtro más si eres agua natural, hija de la chingada. O te pasa que mandan su pinche foto como casi como del kinder, güey, ¿no? Cuando tenía 18 años y tú lo ves. Sí, ya llegan acá como ya... O los que te ponen a revisar tus redes sociales, güey. Ah, te stalkean. Antes de contratarte, güey. Sí, 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 güey. Hasta te da miedo. Ahí mismo te vas. Vi que fuiste a Cancún hace dos días. ¿Qué pasó, güey? Emperos de reserva aquí, tío. Ah, sí. Ah, sí. No, no soy yo. Me hackearon emperos de reserva. Me hackearon emperos de reserva. Soy yo que era persona, ¿no, güey? Exacto, güey. Sí, sí está... Sí. Está de miedo, güey, ¿no? Pinche... Te investigan, güey. Yo cuando... Cuando la última vez que pedí chamba, así... Mandé un ching... Mandaba a todos. Aunque no cumplía el perfil. Estabas, estabas... Ahí en computrabajo. No sé, sí. Y todas esas... Órale, estabas, estabas. Mandaba, mandaba, mandaba. Dije, alguno tiene que pegar. Ni uno pegaba, hijo de... Hasta dije, vamos a empezar a mandar a los que ya de plano no pagan nada. Ah, cómo me dices tú, pues... Así les ha de llegar de currículum diario. ¿Usted sabe manejar un avión? Claro. ¿Cuál quiere? Claro, güey. Un 777 o... ¿Cuál quiere? Ahorita se lo manejo. Sí. Y hay gente que lo fui así bien cabrón también, güey. Sí, recomendación para la gente que ande... Buscando Jale. En su currículum, mi recomendación es no pongan foto. Que se lleven una sorpresa, cabrón. No, 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 no. No pongan foto. El titular que pongan el nombre. Y el puesto al que están postulando en grandes. Sí. No, no sé. Pablo Hermosillo, gerente de tienda. O gerente regional, adjunto nacional, la chingada, ¿no? Junior. Porque en los buscadores... Accountant manager. CEO. Senior. CEO en la chingada, ¿no? Este, en los buscadores, cuando los reclutadores buscan, este, esas palabras clave, desaparezcan primero. Sí, claro. Y la escolaridad, pónganla hasta abajo, pónganla en los empleos más recientes. Y logros, muy importante, que empiecen con verbo y con cantidad. Nada de... Ah, yo logré ventas descomunales. ¿Cuánto es descomunal, Carlos? ¿En cuánto tiempo? ¿Con respecto a cuánta cantidad y en cuánto? ¿En cuánto tiempo? O sea, logré crecer las ventas nacionales de mi... 3%. 3% en dos meses. ¡Ay, güey! Como la trailer, cabrón. Venga, chepacá, ¿no? Y si no saben inglés... Y a ver, ¿cómo le decís que no saben, cabrón? Pues yo contraté gente nueva. Ingeniero, yo contraté. Y vi permiso. Y vi permiso, ¿no? Sí, no, es un tema... Complicado cuando estás del otro lado. Cuando también estás reclutando... Cuando te has entrevistado, que lo que dice ahí, puedas sustentarlo. O sea, que te preguntes a ti mismo. A ver, güey, ¿y cómo lograste el 3% para poder llegar a dos meses? Ah, si es una estrategia para el ABC. ¿A poco puse eso? Ah, cabrón. No, güey. Es que yo le puse a ChatGPT que me hiciera un pinche currón. Y me valió, mami, güey. Dice que hablo turco, cabrón. Porque tarde o temprano, güey, la caca flota. Sí, claro, güey. No, 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 no. Este, por conseguir y... O sea, hay que ser realistas, güey. O sea, pon más o menos lo que realmente sabes hacer, güey. ¿Cuáles son tus habilidades? Hay gente que tiene muy poco estudio en aula. Y es muy buena para vender. Pero son muy hábiles, güey. Sí. Son una... Como decía Fandango, güey, el grupo musical de los ochentos, noventas, la mejor escuela está en la calle, güey. Sí, no, pero... Los reatazos en la calle, en el campo, güey. O sea, en el campo de trabajo, me refiero, es lo que ha forjado mucha gente que también estudiar está chingón, eh. O sea... Hay muy... Sí, no, claro. Pero hay señoras que hicieron una fortuna en venta en catálogo. Sí, no. Claro. Y hay gente que también, por eso te digo que es tan importante el equilibrio en todos los sentidos. Y es lo más cabrón de lograr. Hay gente que se la pasa, estudia, 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 y trae mucha teoría, pero ya la bajas al campo, de los chingadasos, a la trincher. No sabe qué hacer, güey. Y, ay, güey, pues es que en el libro decía que esto, pero ya vi que aquí en la realidad está cabrón, güey. Es que, por ejemplo, mercadotecnia, aunque parezca una carrera de, ah, es nomás para sacar el estudio, te tienes que estar actualizando siempre. ¿Por qué? Porque en las mismas herramientas, Google Ads cambió, ¿no? Que cambia esta herramienta. Entonces, el conocimiento que traes de Google Ads, ya no lo puedes aplicar como lo traías porque los algoritmos ya no te van a funcionar. Y luego eso también de que la inteligencia artificial, ¿no? Es que la inteligencia artificial va a quitar chambas. Yo más bien creo que si no aprendemos a usar la chido para nuestra chamba. Sí, si le metes caca, te termina. Te termina. Te termina caca. O sea, ¿no? Sí, es como... Me están alboreando. Pues sí, pero, pues ya. Me imagina metiendo y sacando. Pues ya, ya. Ese pinche calen debe estar bien cool. Imagínate, ¿eh? No, pues ya, ¿qué trabajas metiendo y sacando caca? Ya estamos mal, mal, mal. Ya vámonos, cabrón. Está bien. ¿Esto fue perros laborales en reserva? Sí, por ahí sí. ¿Nos quieren dar trabajo a estos tres pobres diablos? Ahí estamos. Ahí. Escriban en los comentarios. Sí, yo les doy un pinche trabajo, pero para que ya no escucharlos. Te reo. Ya cállense. Ya cállense. Díjense de hacer podcast, culeros. Muchas gracias. Nos vemos, perros. Cuídense. Vale. Cuídense.